Lunes, lunes de robar autopartes, pero lo mejor es que hay speedrun. Sálganse del canal, quiero estar solo. Microsoft anunció que cerrará la tienda de Xbox 360 el 29 de julio de 2024, por lo que no podremos comprar títulos ni DLC ahí. No se preocupen, todos los juegos que hayamos comprado hasta entonces seguirán en nuestra biblioteca. Terrible noticia para los chavos rucos que se rehúsan a aceptar que el 360 ya es retro. A pesar de que muchos juegos de la tienda de Xbox 360 tuvieron lanzamientos físicos y la mayoría se preservará por medio de la retrocompatibilidad, hay al menos 220 títulos digitales que se perderán para siempre debido al cierre de la plataforma. El catálogo de Xbox Live Arcade es el que corre el mayor riesgo. Háblenle al Completionist para que salve el día otra vez. Se filtró una imagen de la pantalla de inicio de Starfield y un ex desarrollador de Blizzard opinó que es tan simple que demuestra que a Bethesda no le importó este apartado en lo absoluto. Ante esto, uno de los encargados del juego comentó que su comentario fue muy poco profesional. Alguien que trabajó en Blizzard opinando sobre el cuidado y detalle. ¡Qué ironía! Bethesda confirmó que Starfield no sufrirá más retrasos pues su desarrollo por fin está completo. De hecho, el título está listo para precargar en consolas desde el 17 de agosto y para los usuarios de PC lo estará a partir del 30. Estos gamers de cristal en mis tiempos acampábamos afuera del blockbuster para jugarlo desde el día 1. Háganle espacio a su memoria porque se confirmó el peso de Starfield tanto para consolas como para computadoras. En Xbox Series X y S exigirá 106 GB o 125 GB dependiendo de si tienes la edición estándar o la Premium. Y en PC ocupa 139 GB. ¿Y eso que faltan los mods? Ni modo, my friend Peppa Pig tendré que sacrificarte para jugarlo. Quienes andan más preocupados por llorar que por su memoria son algunos fans de PlayStation, pues varios usaron sus redes sociales para dejar claro su cometido de hacerle review bombing al juego de Bethesda. Uno incluso afirmó que tiene hasta 600 cuentas en Metacritic listas para la misión, lo que la falta de afecto puede provocar en una pobre alma. La cuenta oficial de Xbox de Brasil compartió una imagen que muestra el lado paternal de algunos personajes de videojuegos, entre ellos Barrett de Final Fantasy VII. Como esto alborotó bien machín al gallinero, Microsoft tuvo que salir a decir que fue un error, y el juego no está en sus sistemas. Son buenísimos para prender el boiler, pero nunca para meterse a bañar. Te invitamos al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo. Es un grupo moderado por la misma comunidad donde no se tolera la toxicidad. Ven, diviértete con la comunidad y quédate con los ofertones en las level ofertas. Checa el link aquí abajo en la descripción. Sony reveló que las ventas de PlayStation 5 están por debajo de lo proyectado y su objetivo es vender 25 millones de unidades en este año fiscal. Para ello tomará las medidas necesarias, entre ellas mantener la estrategia de recorte de precio, que en promedio es 50 dólares en mercados importantes. ¿Y si mejor dejan de sacar remakes innecesarios y retrasar sus estrenos? Las ventas de consolas en Alemania crecieron 90% durante la primera mitad de este año, en comparación con los primeros seis meses de 2022. La que más contribuyó fue PlayStation 5, que vendió tres veces más en comparación con el año anterior, mientras que Xbox Series S y X despacharon menos. Ahora los maletines vienen en euros, ¿cómo la ven? Durante una entrevista, Craig Mason, codirector de The Last of Us de HBO, dijo que considera que una buena aproximación en la historia abarcaría hasta cuatro temporadas, aunque no descarta que exista una quinta, debido a que el lore de la franquicia da para mucho. Le van a hacer spin-off hasta la tía lejana de Ailey para exprimir cada centavo. En la misma entrevista se le preguntó si ya habían escogido a la actriz que interpretará a Abby en la segunda temporada del programa, y Mason respondió con un simple, tal vez. Contó que la huelga de escritores detuvo por completo la producción del show, pero que tuvieron discusiones al respecto anteriormente. ¿Quién será la valiente que no le tema ni al diablo? A pesar de que los usuarios de PlayStation acusaron a Rockstar Games de querer verles la cara, el port de Red Dead Redemption está en los primeros lugares de popularidad en la Peer Store. En Europa se encuentra en el segundo lugar y en Estados Unidos en el tercero. Tuiteros que ladran no muerden, se sabe. Un insider reportó que PlayStation trabaja en una adaptación de cine de Jack and Daxter, y que al parecer Tom Holland será Jack y Chris Pratt prestará la voz a Daxter. Rubén Fleischer, director de Venom y la película de Uncharted, será el encargado de la producción. Para estas cosas, mejor ya póngale la pijama de madera a la franquicia. Hiro Nobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy y mi guía espiritual, compartió en redes sociales su opinión sobre la nueva entrega de la franquicia. Dijo que la terminó por completo y es la fantasía definitiva, lo que parece indicar que fue de su agrado y cumplió con sus expectativas. ¿Pero a mí me dijeron en Discord que este no es un Final Fantasy verdadero? Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XVI, compartió su opinión sobre la dualidad que existe entre PlayStation y Xbox. Considera que sería positivo para los fanáticos y las personas detrás de los videojuegos que existiera una consola única. Lo dice porque su juego vendió poco, pero hace un mes estaba bien feliz con Sony. ¡Sálganse otra vez del canal que estoy llorando! Por medio de un comunicado, Nintendo reveló que Charles Martiné dejará de darle voz a Mario. ¡Wua, wa, 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 wa! La buena noticia es que fue nombrado embajador de Mario, por lo que seguirá vinculado con la franquicia de una nueva forma. Chris Pratt, aléjate de ese micrófono y del plomero, ni se te ocurra arruinar su legado. Un usuario de México quiso comprar en la eShop de Argentina para gastar menos, un truco muy común, y le apareció el código de error 28132470. Esto significa que ya no se pueden usar tarjetas bancarias emitidas fuera de alguna institución bancaria del país en donde se quiera comprar. ¡No es justo! Ellos son los campeones del mundo, al menos déjenos tener juegos baratos. Baldur's Gate 3 sigue imparable. A varios días de su estreno, el título alcanzó un promedio impresionante de 9.6 en Metacritic, tras 56 reseñas en PC, y se posicionó como uno de los mejores juegos en la plataforma, a la par de clásicos como Half-Life 2, Resident Evil 4, Bioshock y Uncharted 2. Comprobado, necesitamos más juegos con desnudos completos. Ubisoft compartió la noticia de que el desarrollo de Assassin's Creed Mirage se completó antes de lo previsto, por lo que el juego saldrá una semana antes. Su estreno original era para el 12 de octubre, pero ahora es el 5. No, no se engañan, les dio frío salir junto a Spider-Man 2 y Super Mario Wonder. Mejor échale otra revisada, no vaya a ser un Unity otra vez. Del otro lado, Remedy confirmó que Alan Wake 2 sufrirá un pequeño retraso. Guarden las antorchas que solo serán 10 días. Su lanzamiento original era el 17 de octubre y ahora es el 27. Ellos sí lo hicieron porque sintieron que varios estrenos se amontonaron y quieren darle tiempo a los gamers para disfrutar cada uno. Sí, claro, los gamers, para nada les dio miedo. Después de pasar por un proceso de revisión, la compra de Robio por parte de Sega fue aprobada, así que la compañía japonesa es la nueva dueña de los pájaros enojados. El precio final fue de 775 millones de dólares, el equivalente a más de 18 mil kawamas. Toca esperar para ver cómo Sega arruina la franquicia. Hagan sus apuestas. El presidente de mi recto, digo de mi hoyo, digo el Joyovers, declaró que las acusaciones que el juego recibió en su lanzamiento sobre su parecido a The Legend of Zelda Breath of the Wild desanimaron mucho al estudio, al punto de que algunos desarrolladores lloraron. Y uno no puede hacer un paraíso de waifu sin que lo acusen de plagio. Un grupo de inversionistas demandó a la casa de subastas Sotheby's Holdings y a Yuga Labs por realizar una puja arreglada de la línea Bored Ape y aumentar el precio de varios NFTs, sabiendo que perderían su valor posteriormente. Compraron cada uno en 400 mil dólares y ahora valen menos de 50 mil. Nadie que haya comprado un chango digital se puede quejar de que lo estafaron. ¡Listo! Ahora eres experto en StarFit, Chris, para ti mi hoyo. ¿Speedrun?